Hola. Mi nombre es Sara y bienvenido a este canal. ¿Quieres aprender inglés de forma rápida y efectiva? Entonces te mostraré el programa Rayo English Course de Kale Anders. Así que hoy aquí en este video voy a hacer una revisión completa de este curso, y te digo la verdad si funciona y si realmente vale la pena. Y si tienen dudas sobre si el programa Rayo English Course funciona de verdad, sepan que funciona. Muchos de los estudiantes con los que he hablado han tenido excelentes resultados. Incluso puedes ver testimonios en el sitio web oficial de personas que han aprendido inglés con el programa Rayo English Course y están muy satisfechos con el aprendizaje. ¿Y el programa Rayo English Course es bueno? Sí. El programa Rayo English Course te mostrará cómo ser fluido en inglés en suelo tres meses sin importar tu edad, talento o experiencia previa y sin frustraciones ni profesores particulares. El programa Rayo English Course es el sistema que usó Kale Anders para aprender español en solo tres meses, y basado en su propia experiencia, ahora lo utiliza para enseñar ahora a los hispanos a hablar inglés fluido, siguiendo su metodología paso a paso. Esto es lo que obtendrás en el curso. La razón por la cual nunca debes estudiar gramática para obtener un inglés fluido y perfecto. Os tres segredos lo aprendís de inglés que nadie te dijo. La metodología con la que logré que más de 40.000 latinos aprendí inglés se tuvieran su primera conversación fluida en 90 días. Con esta oferta lograrás Tener conversaciones fluidas en solo 90 días. Aprender todo el vocabulario y gramática sin esfuerzo. Dejar de traducir en tu mente. Pensar en inglés como un nativo. Entender todo el inglés que escuchas. Pronunciar correctamente todas las palabras. Neutralizar tu acento latino. Ser 100% fluido y nunca olvidar lo que has aprendido. Conforme o site o producto informa, voce nunca volverás a pagar. Viajes de intercambio de idiomas. Matrículas o mensualidades en universidades. Niveles adicionales de inglés. Clases con profesores particulares. Inscripciones en otros cursos. Mensualidades de aplicaciones móviles. Diccionarios o libros de gramática. Incluso ahorrarás gasolina y estacionamiento. Es importante informar también que el productor del curso ofrece una garantía de 14 días. Así que si no te gusta el curso, dentro de 14 días, puedes solicitar la devolución del importe pagado. Y si quieres comprar hoy mismo, todavía tienes un super descuento del 90% y algunos bonos más. Pero aprovecha porque es por tiempo limitado.